Les voy a... vamos a compartir ahora una historia realmente muy interesante, muy interesante que ocurre en nuestro país. Ustedes saben que en el sur se recibe, se recibe el invierno nadando en el canal de Bigle, así como yo se lo digo, nadando en esta época en el canal de Bigle. Son muchachos nadadores, fueguinos, que participan de la noche más larga y se meten, como ven ustedes, a nadar. Allí debe ser un grado, dos grados el agua, más afuera la sensación térmica. Bueno, estoy en contacto con Walter Ruano, que es nadador, que es uno de los valientes que se mete a esas aguas. Walter, te saludamos desde Canal 12 de Córdoba. Buen día. Hola, buen día. Gracias por la comunicación. Un saludo a todos ahí en el piso y a los televidentes. Bueno, contanos, Walter, por qué razón se creó esta tradición que se hace año tras año. Bueno, nosotros festejamos... es una fiesta nacional de la noche más larga. Sí. Se festeja en Ushuaia y siempre se hicieron tradicionalmente eventos de música, teatro, culturas y demás cosas. Esta de años es la primera vez que se hace la edición con nosotros, con los nadadores de agua fría. Nosotros somos un grupo muy nutrido de participantes. A nivel nacional somos alrededor de 1.500 personas que de a poquito nos estamos metiendo a nadar en el invierno. Los más extremos somos nosotros, acá en Ushuaia. Y nosotros, esta actividad hace fácil, no sé, 18 años que la estamos practicando, pero bueno, ahora estos últimos 5 o 6 años empezó a tener más trascendencia a nivel nacional y bueno, se decidió la noche del 20 para la madrugada del 21 que sea nuestra participación. Fue el único evento en vivo que se produjo en Ushuaia. Y bueno, ahí tenés unos cuantos corajudos que se están metiendo hasta el velerito. Y el agua, como dicen ustedes, sí, está bastante fría. Estaba en 3, 4 grados, ponele, pero afuera tenemos siempre sensación térmica de bajo cero. Esa noche creo que estábamos en 2 grados bajo cero. O sea que, en cierta forma, el agua está más caliente que el ambiente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ahora, escúchame, Walter, ¿ustedes se meten con algún equipo especial o es medio a la criolla, digamos? No, no, la idea y la aventura es esa, resistir el agua fría. No nos metemos con ninguna protección, o sea, ni con ningún traje de neoprene ni nada. Y bueno, es una adaptación que tenemos en hacer este deporte hace años ya que lo estamos practicando. Y se empieza muy de poquito. Hasta que se logra, bueno, mucha concentración, mucho trabajo, sobre todo de cabeza. Y bueno, siempre tenemos los chequeos médicos y nos hacemos muchos estudios para ir controlando el cuerpo en general. Los pulmones, el ritmo cardíaco, no sé, todo, la alimentación. Es muy variado la práctica que hacemos. ¿Y qué cantidad de tiempo están, cuánto tiempo están en el agua, sumergidos a esa temperatura? Mira, para el evento lo hicimos en 15 minutos nada más. Porque, bueno, como acá tenemos restricciones hasta la 1 de la mañana, la municipalidad nos pidió que lo hiciéramos rápido. Entramos más o menos a las 12 menos 10, obviamente en la noche y sin traje de neoprene. Y salimos a las 12 y 10, por ahí. Más o menos 15 minutos habremos estado. Pero nosotros siempre estamos entrenando y practicando este deporte prácticamente día por medio. Ah, claro. Y estamos entre media hora, 40 minutos. Cuando no tenemos un evento importante, practicamos esa hora, nos metemos a nadar un ratito. Claro, yo había leído, he leído que había una terapia del frío que, bueno, hablaba de todas las bondades o habla de todas las bondades que recibe el cuerpo cuando uno se acostumbra o cuando empieza a hacer este tipo de actividades. Lo que no sabía es que esto estaba incorporado a un deporte, que había un deporte de nadadores de agua tan fría, porque para nosotros fría son los ríos acá de Córdoba que están a 20 grados, ¿no? Tan fría. Bueno, esta disciplina trata eso, ¿viste? Tenemos muy incrementado el sistema inmunológico. Alguno de nosotros nos ha agarrado COVID, a mí no, por ejemplo. Pero a la gente que le ha agarrado acá, le ha agarrado muy débil. Porque el cuerpo al resistir, al recibir ese frío intenso, va generando un montón de defensas y no te agarran ninguna enfermedad. Bueno, ahora estamos en pandemia, algunos han contagio del COVID, pero se agarra muy leve, en dos o tres días ya se les va. Y nunca no tenemos ni frío, ni gripe, nada de nada. Muy saludable. Walter, ¿recorren alguna distancia determinada? O como se ve en las imágenes, están ahí nadando alrededor del barco. Sí, esa noche hicimos ese evento para mostrar nuestra actividad. Fue, habrán sido, no sé, ponerle 50 metros alrededor del velero, hicimos dos vueltas y salimos, por las restricciones que tenemos a la noche. Pero nosotros habitualmente no recorremos distancias. Nos metemos con el agua hasta el pecho, por ejemplo, con nuestros sistemas de seguridad, que son las bollas salvavidas o los torpedos o algún implemento que flote. Nos metemos con el agua hasta el pecho y ahí nadamos. Y nuestra historia es resistir siempre un minuto más. Empezamos con 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, hasta que después, bueno, se empieza a complicar, se empieza a complicar, ponerle que estamos ya pasando los 20 minutos por ahí y ya tenés que tener cierto entrenamiento. ¿Y cuál ha sido...? Sí, pero no hacemos distancia, no nos va por ahí. Nos va por la resistencia al agua fría, que nos ayuda para todo eso, para tener una buena salud, para estar bien físicamente. Ahora... Aparte, como se cerraron las piletas de este año, el año pasado, muchos se volcaron a hacer esta actividad. Está bien que el lugar es frío, cuesta un poco y demás, pero se ha volcado mucha gente a hacer esta actividad. Walter, ¿y cuál ha sido la temperatura más fría que has soportado? Y nosotros acá, por ejemplo, tenemos muchas lagunas y cuando vamos a la montaña, porque Ushuaia es una ciudad con mucha montaña, pasan los Andes, Foy, nos pasan por acá, nos metemos en la montaña y, no sé, 4 o 5 horas de caminata y ya empezamos a tener prácticamente durante todo el año las lagunas congeladas. Y esas están a 0 grados. 0 grados. Y lo máximo que he resistido, he estado 20 a 22 minutos, creo, a 0,3 décimas de grado, nadando en una de las lagunas, en cuero, obviamente. Sí. Y ese día fue muy particular porque la mitad de la laguna estaba congelada y la otra mitad líquida, ¿no? Sí. Obviamente que me meto en la mitad líquida, pero cuando iba nadando, iba pegando las brazadas, veía como el agua se cristalizaba todo alrededor mío, o sea que ya estaba ahí a punto de solidificar. Y, Walter, ¿cómo es la preparación? O mejor dicho, ustedes se van metiendo en el agua de a poquito y cuando salen del agua, ¿qué pasa cuando ustedes salen del agua? ¿Cuál es el procedimiento? Claro, el procedimiento para no tener algún problema. Bueno, es muy importante el compañero que tenés al lado en el agua, ¿no? Siempre nadamos de a dos o más. Entonces nos vamos dando ánimo, vigilando que no le pase nada a ninguno, qué sé yo. Pero también es muy importante que está en tierra, en la playa. Cuando salimos, que es lo que me estabas preguntando vos, tenemos nuestro compañero afuera que nos alcanza en un abrigo, en una campera, un poncho técnico o algo por el estilo, nos sacamos enseguida la ropa mojada, nos cambiamos con ropa seca y nos vamos caminando hasta el auto. Los autos siempre tratamos de dejarlo lo más cerca posible y ahí prendemos la calefacción, no ponemos la calefacción al mango, siempre tratamos de que sea algo tibio para ir recuperando el calor por dentro y después tomamos alguna infusión, casi siempre esté, o chocolate, depende de lo que le guste a uno, con azúcar y tibio también. No usamos nunca nada caliente porque cuando salimos con el cuerpo muy frío, no te digo congelado, pero muy frío, y le metemos algo caliente, tenemos posibilidad de quemarnos por dentro. Entonces siempre se usa lo más tibio posible. ¿Tienen algún tipo de riesgo, Walter? Porque uno ve las imágenes y dice, bueno, esto quizás tiene algún riesgo que estoy tomando antes de realizar el deporte. ¿Qué cuidados tienen que tener? Bueno, en esas imágenes que están viendo hay un bosque de algas. Entre la costa y el velero había un bosque ancho de algas, entonces para la gente que no tiene experiencia es medio impresionante. El agua acá es muy clarita, muy transparente. Y nos enfocaban con los reflectores para ver dónde íbamos y nosotros veíamos el piso, no sé, a 4 o 5 metros vemos el piso. Y pasamos por arriba de esas algas, que hay que hacerlo de alguna manera en especial para no enredarnos ni el cuerpo, ni las boyas que tenemos de flotación. Ese es uno de los riesgos. Pero después cuando lo practicamos habitualmente, acá en la costa, tenemos un bichito que se llama la foca de leopardo, que ese sí es muy peligroso. Siempre tenemos buen contacto y buena onda con los buzos que andan por acá y demás, y ellos nos advierten. Saben que nosotros nos metemos a nadar y nos dicen, che, mirá que anda una foca de leopardo, tengan cuidado. Entonces esos días tratamos de no meternos. Claro, claro. Pero después no pasa nada. No, no, señor, por favor. No, no, quería preguntar cómo era la alimentación previa. ¿Qué tienen que comer? Digamos, si tienen que comer mucho, más o menos, poco, frutos secos, si tienen que comer carne, si evitan comer antes de meter, si prefieren o deben cenar después. ¿Cómo es el procedimiento de la alimentación? Sí, eso sí. Cada vez que nos vamos a meter, si estamos cerca del mediodía y nos almorzamos, comemos después de la salida del agua. Porque necesitamos toda nuestra sangre para los músculos, para que el cuerpo vaya compensando la pérdida de calor. Y entonces, no, no, no debemos entrar con la panza, con algo ya haciendo la digestión y demás, tratamos de no hacerlo. Pero me reía porque todo el mundo nos pregunta qué alimentación especial hacemos y sí, hacemos. Sí, asado. No se privan de nada. Walter, ¿tienen algún chequeo médico? ¿Hay algún, por obligación, digamos, o reglamentariamente, ¿tienen algún chequeo médico antes de entrar al agua y cuando salen? Sí, mirá, cuando salimos no, pero siempre yo les sugiero a todos los que se quieren iniciar en la actividad que se hagan electrocardiograma, un examen de fuerza, placas de tórax, análisis en general, análisis clínicos en general. Porque uno cree que está bien, pero en cualquier momento te salta algo y vos ni sabías. Pero sí, siempre estamos... Yo, por ejemplo, me hago esos chequeos médicos a principio de año y después de mitad de año, o dos veces por año. Y hasta ahora, bueno, los médicos mismos se sorprenden como el cuerpo va adquiriendo esas defensas naturales y, bueno, se sorprenden por ese tema. Bueno, fantástico. En alimentación especial no tenemos... No hay nada. Bueno, Walter, lo que estábamos pensando nosotros acá es que también tiene sus beneficios paralelos porque debes ahorrar mucho en gas. Claro. No se bañará con agua caliente. Claro. Sí. Termina siendo un problema, ¿viste? Yo, por ejemplo, en mi casa tengo los calefactores en piloto. Acá todo el mundo tiene los calefactores muy fuertes, muy altos. Y yo cada vez que viene a alguna visita, a tomar unos mates, a compartir, qué sé yo, tengo que levantar los calefactores porque yo estoy con la ventana semi abierta y sin calefacción. Te encanta el frío. Como estar al aire libre. Y cuando voy, yo, entre otras cosas, soy profe de química, ¿viste? Doy clases en un colegio secundario. Y cuando entro al curso, claro, los chicos están sentados, están con la calefacción, que si yo tienen frío, y yo no aguanto el calor. Es más, me empiezo a cerrar, me empiezo a sentir mal. Wow. Y muchas veces he ido con unas sandalias que tengo y siempre ando de camisa en manga corta, chaleco y camisa en manga corta porque no aguanto la calefacción en mi ambiente. No es nuestro caso. Ni el aire y la corva. Ni el aire y la corva. Y el aire y la corva en verano. Claro. Ni el aire y la corva en verano. Claro. Para vos, Córdoba, es como para nosotros ir al Caribe. Al Caribe. Claro. Exactamente. No más que me la ha hecho uno. Bueno. Un abrazo grande, Walter, y muchísimas gracias por habernos atendido. Un abrazo muy grande. Gracias. Gracias a ustedes por permitirme la difusión. Somos más de 1.500 participantes en todo el país. Más de 100 personas en Uruguay. Más de 50 personas en Chile. Así que ya la NAF se hizo internacional. Y bueno, muchas gracias por el espacio y por permitirnos esta difusión que es muy importante para nosotros. Vos sabés que yo me acabo de acordar, yo viví un tiempo en Bariloche, un año y pico, y a nosotros nos llamaba la atención un señor alemán que todos los mediodías se tiraba al lago, al Nahuel Huapí, a nadar. Nadaba y volvía. ¿Sabés lo que es el lago Nahuel Huapí? En verano no se puede soportar, en invierno. Y nos llamaba la atención ese hombre que era, todos decíamos, está loco, está loco. Bueno, hay más, no hay más. Hay más, no. Somos muchos, somos muchos, sí. Somos muchos. Bueno, un abrazo grande, muy amable. Bueno, gracias por todo, saludos. Chao. Chao, hasta luego, hasta luego. De verdad, no más me da frío. Qué bárbaro, ¿no? Qué audaz. Impresionante. Esto está a dos grados. Y él dice que, claro, porque el agua del mar, el agua del mar como es salada, no se congela. Entonces no llega a cero grados. Y van a la montaña, un grado bajo cero, no cero grados. Cero grados para concluiración. Cero grados. Y se quedaba abrazada y se iba congelando el agua. Ah, increíble. No, 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 15 grados. No, no, no. Hay friación que me ha agarrado. Sí. Pensé que nosotros decimos que está frío acá cuando vamos a los pozos verdes que vamos en el verano. Sí, me hizo acordar que, por ejemplo, en la competencia, la alta competencia, uno que está en el fútbol hace mucho tiempo, últimamente a los jugadores de fútbol aquí en el Kempe, los meten en una... Son tres minutos, me parece, no recuerdo mal. No bañaré. Tres minutos en un jacuzzi. De agua con hielo. En una pileta de agua con hielo. Claro, para desinflamarlo. Claro, para regenerar el músculo. Para recuperar. Así que mira vos. Sí, sí, sí. Debo, no, yo paso con ese dedo. Ni loco. Ni loco. Escuchame, yo no salgo a la puerta ahora. Claro. Yo no me meto la pileta en verano, imagínate así. Imagínate ahora. Mami. Y hay una foca que es peligrosa. Una foca... Una foca no sé cuánto. Leopardo, dígame. Sí, como una foca leopardo. En invierno hay todo lo que ve ahí. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Es como el cuento del Flaco Pailo. Exactamente. Bueno, como señores 10.50. Mirá, ahí está. Ahí está, ¿ves? Ahí está, sí. Esta estaba fría el agua. Sí, el agua helada. Claro, se desinflama, qué sé yo, se regenera. Para recuperar, regenerar. Ni loco. Mirá, ahí está el hielo al lado, me parece. Las bolsitas. Ah, claro. Le tira hielo. Claro, ahí está, ¿ves? Bueno, pero usan medias con... Recuperación del ácido láctico. Hay muchos que cuentan que dice que... Claro, puede ser ácido láctico, dicen los deportados. Sí, que se meten con las medias puestas, como te da como la sensación de que no está tan frío. No está tan frío. Está el profe contando porque no puede... Creo que no puede ser más. Tres minutos o cuatro minutos. Bueno, señores, tenemos que hacer la pausa, que es la primera de la mañana.